Esta es la historia de Margot, una mujer que tiene tres grandes sueños por cumplir. El primero es que su familia sea feliz. Mira, les hice pastos con camarones. Me parece una exageración que hayas hecho camarones un martes cualquiera. Si ni invitados hay, las ambras estamos nosotros. El segundo, ser actriz. El día que llevo un casting para una telenovela de César Miguel Rondomamá, ese mismo día, justo se antojó de pedirme matrimonio. Y el tercero, el más difícil pero no imposible de alcanzar. Que algún día me voy a encontrar con un hombre capaz de llevarse el mundo entero por mí. Hasta ahora, todo este cuento no suena conocido, salvo por un pequeño y notorio detalle. Como ya lo percibieron, nuestra protagonista es una vieja. ¿Tú me estás diciendo vieja? Tiene como, como, como 1800 años. Horrible, es una momia, sí, mira. Y aunque ella no se vea como tal, el resto del mundo sí lo hace. Me parece que una señora de edad haga el ridículo. La ridícula señora mayor soy yo. Por eso no le perdonan que a su edad pueda seguir soñando. Yo todavía no me he rendido. A pesar de todo, yo todavía quiero ser feliz. Pero todo esto cambiará cuando descubra que para alcanzar todo lo que sueña, solo tiene que atreverse. Yo como que me volví loca. No sé ni cómo me atreví a hacer algo así. ¿Será que la felicidad es eso? Cuestión de atreverse. Ya. Y al igual que ella, nosotros nos atrevimos. Y hoy les llevamos Vieja Yo, nuestra más reciente y millonaria superproducción original de la reconocida escritora venezolana Mónica Montañez. ¿Y este muchacho por qué me sonríe tan bonito? ¿Será que me lo levanté? Aunque parezca mentira, Margot, con ese no sé qué, no se sabe dónde, conquistará a José Antonio, el novio oficial de esta diosa oxigenada. A mí me gustan las viejitas. Es que la odio, la odio, te lo juro que la odio. Mimi Lazo, junto a Adrián Delgado, Marjorie de Sousa y Giancarlo Simancas, encabezan un elenco de primerísimas figuras de amplia trayectoria internacional que darán vida a esta divertida historia. ¿Qué hernia, nadie? Lo que me importa es tú. ¿Cómo que no, justo? ¿Tú me dijiste qué pasada? ¿Cuál es el susto, justo? En resumen... Vieja Yo. Es una novela romantiquísima que llegó para demostrarnos que no hay edad para cumplir los sueños y que la vida está allí para vivirla completita. Cuéntame, ¿quién ganó tú o la vieja Issa? ¿Vieja Yo?